Hola amigos, en esta sesión voy a explicar uno de los enigmas más misteriosos para el pensamiento femenino a lo largo de la historia occidental. Voy a tratar de explicar el fuera de lugar para mujeres. Lo sé, es una tarea tan, tan, tan retadora que ni siquiera grandes mentes como la de Simone de Beauvoir o Hannah Arendt lograron comprender. Hannah Arendt pudo mejor entender los misterios del Dasein, los caminos del ser, antes que poder entender la esencia del ser ahí en la cancha. Sin embargo, emprenderé este reto tratando de hacer analogías que le permitan a la mente femenina comprender el fútbol. Primero que nada he de señalarle a ustedes, criaturas de dos patas que lavan ropa, que el fuera de lugar es tan oscuro como la comprensión del límite de una tarjeta de crédito. Sin embargo, si pensamos el fuera de lugar, como ese vestido que tú ya usaste en una fiesta y que no puedes usar, al cual no le puedes pasar al balón porque sería quemarse, eso es el fuera de lugar. El fuera de lugar es como tratarle de explicar la democracia a un político, como hablarle de sentido común a Peña Nieto. Pues bien, el fuera de lugar es entre todos los misterios un misterio más más incomprensible que la propia Santísima Trinidad. Si una mujer entiende el fuera de lugar es porque es un transexual, porque en algún momento era un hombre que se hizo la jarocha, se inyectó hormonas y le sigue gustando el fútbol y, claro, lo sigue comprendiendo. Un momento. Bueno, sí, detective Pérez. En un rato le voy a enviar un mail con unos nombres de ciertas chicas que conocí y que posiblemente quisiera saber si usted sabe, tienen algún trámite de cambio de identidad. Sí, muchas gracias. El fuera de lugar es como Martinoli siendo compadre del Piojo Herrera. El fuera de lugar es como el Tuca dirigiendo la selección mexicana. El fuera de lugar es como el dólar costando menos que el peso. El fuera de lugar es lo imposible. Por último, quiero señalar que aquella falta que supuestamente cometió Rafa Márquez a roben. No era penal. Repito, no era penal. Muchas gracias. Gracias.